Los hermanos Arnulfo y Ulises Jován y González Valencia, dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron capturados por el gobierno federal. Como presuntos operadores financieros y parte del primer nivel de mando de dicha organización criminal identificada como generadora de violencia en varios estados del país. Maneli Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, informó que, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elemento dérite de la División Antidroga de esa dependencia y de la Procuraduría General de la República, PGR, capturaron a los González Valencia. Según dijo, tienen su base de operación en Jalisco y dominio en los mercados de la droga de Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, principalmente. Derivado de la información obtenida, efectivos federales dieron cumplimiento a dos órdenes de cateo otorgadas por un juez de distrito, en los municipios calicienses de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, donde se implementaron operativos simultáneos que dieron como resultado la detención de ambas personas. Información derivada de las investigaciones de la Policía Federal indica que Arnulfo, guión asegurado en Zapopan, en el 2016 estableció su centro de operaciones en Bolivia, donde formó una estructura financiera enfocada al lavado de dinero a través de la compra, venta y renta de bienes inmuebles. Dicha estructura, también servía como enlace con proveedores de cocaína en países de Sudamérica, droga que era enviada a México para su distribución y venta en algunas entidades, así como para Estados Unidos. Arnulfo se ostentaba con identificaciones apócrifas y nombres falsos para no ser detectado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OPAC, por sus siglas en inglés, agregó a Arnulfo González a su llamada lista negra. Ulises, detenido en Tlajomulco de Zúñiga, se ostentaba como empresario en el ramo inmobiliario y utilizaba nombres falsos e identificaciones apócrifas para pasar desapercibido ante las autoridades. Además de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se dedicaba al trasiego y comercialización de drogas. Según la autoridad, de las investigaciones realizadas se desprende que los imputados aprovecharon la cercanía familiar con el principal encargado de la organización criminal en Jalisco, para establecer una red operativa para la comercialización de drogas y lavado de dinero a nivel nacional e internacional, pues mantenían presencia en Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay y México. Al momento de la detención, los presuntos delincuentes poseían diversas drogas, así como armamento, numerario, documentación y objetos diversos. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales de la PGR. Más información en el blog del narco.com.